Como hemos visto, esta es la segunda experiencia que tiene Ecuador en la organización de un encuentro que al igual que en el 2014, este año busca continuar con el debate respecto del auge de los gobiernos progresistas en la región y las intenciones de segmentos de la derecha ideológica latinoamericana que según se ha denunciado, buscan recuperar los espacios de poder perdidos. Pero además, en el ELAP 2015 se evalúan temas como la inclusión, el respeto a la diversidad y las oportunidades de progreso de las minorías. Este es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Miguel Ángel Pereira, activista del movimiento afrodescendiente de Uruguay, América Latina y el Caribe, miembro de la dirección del movimiento Identidades. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Estaba viendo esa foto, muy interesante. Cuéntenme. Esa foto la conseguimos en el Google. Sí, y justamente fue la última vez que vine a Ecuador, a Quito, en una reunión de organismos de equidad racial donde participó el presidente Correa. ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, eso hace cinco años, exactamente. Me veía joven. Bueno, hoy ha regresado usted al Ecuador, participa del Encuentro Latinoamericano Progresista 2015. ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones de esta primera jornada de deliberaciones, de debates, de reflexiones, de análisis? Bueno, en primer lugar, me parece que ELAP es un espacio interesante de discusión. Sobre todo donde los movimientos y los partidos políticos de izquierda de América Latina tenemos un espacio para compartir las experiencias, pero también para compartir las dificultades de los procesos revolucionarios que vivimos en nuestros países. Yo creo que la inauguración fue muy interesante cuando el vicepresidente de Ecuador primero hizo un raconto de las políticas y los avances que la Revolución Ciudadana está realizando, pero también las dificultades que estamos teniendo con la derecha, que bueno, que se da en Ecuador, pero también en nuestros países de América Latina, en la cual tenemos que buscar estrategias de poder confrontar esas situaciones. Y eso se hace justamente con una respuesta organizada, con una respuesta articulada de todos los movimientos y partidos políticos de izquierda, que creemos en las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de nuestros pueblos. Entonces, yo diría que esta primera impresión de ELAP es mi primera vez en este evento, es positiva y ojalá se pudiera hacer en otros países de América Latina también. Yo creo que estamos con una necesidad de poder debatir. Estaba viendo el informe que ustedes estaban compartiendo en las mesas y hay temas absolutamente importantes, como el proceso de paz en Colombia, como el proceso de acuerdo, por suerte, de la finalización del bloqueo en Cuba, como el tema de la memoria, de la verdad y la justicia, que siguen siendo temas que en mi país todavía es un tema que no se ha resuelto. Nada más para aterrizar en un aspecto que sin duda primó en el curso de esta jornada, luego de la inauguración y un tema que se debatió también al interior de las mesas temáticas. Estas dificultades que usted menciona a propósito de estos intentos de desestabilización de los gobiernos denominados progresistas, un aspecto que ha sido compartido por varios países en este caso, en el caso particular de Uruguay, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, en el caso de Uruguay, nosotros estamos en el tercer periodo de gobierno de izquierda, en la cual eso ha significado avances importantes en términos de reducción de pobreza, en términos de crecimiento económico, o sea, Uruguay, ahora estamos en un proceso de estancamiento, pero Uruguay ha crecido de forma sustantiva, a cinco puntos, desde el punto de vista macroeconómico. Y bueno, eso de alguna manera también significa quitarles el poder a otros, sobre todo la derecha que se ha perpetuado en el poder, en el caso de Uruguay, durante más de 200 años. En esta tercera etapa, y actualmente, nuestro gobierno está discutiendo el presupuesto, el presupuesto nacional, que es la ley más importante que tenemos en Uruguay, en la cual, históricamente, hemos definido el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, entre otros aspectos sustantivos. Y eso es muy interesante, porque vemos sectores que se autodenominan como de ultraizquierda, que están demandando, justamente, cambios estructurales inmediatos, en la cual, eso, nosotros estamos absolutamente de acuerdo, y estamos trabajando en el gobierno para lograr esos cambios. Pero sabemos que el capitalismo feroz que impera nuestras sociedades, también generan obstáculos muy importantes, y los cambios no se producen de un día para... Son para que un proceso. Exacto. Entonces, también estamos viviendo estos procesos de desestabilización, en el caso de Uruguay. Ahora, la semana pasada, hubo un enfrentamiento, justamente, en el Consejo de Educación, donde se está discutiendo el tema de la educación. Gente que, de alguna manera, está siendo llevada de las narices por sectores que lo único que quieren es desestabilizar al gobierno. Ahora, ¿por qué hablamos, justamente, de aquello? Porque es un tema recurrente, ahora mismo, en América Latina. Intentos de desestabilización, cuando, si uno observa el mapa político de la región, uno se da cuenta que la mayoría de regímenes pertenecen a esa tendencia de centro hacia la izquierda. Pasa en Brasil con Dilma Rousseff, pasa en Uruguay, hoy con Tabaré Vázquez, antes con Pepe Mujica, pasa en Argentina con Cristina Fernández, pasa en Chile con Michelle Bachelet, pasa en Ecuador con Rafael Correa, pasa en Venezuela con Nicolás Maduro, por mencionar ejemplos, pasa en Bolivia con Evo Morales, por mencionar ejemplos claros de regímenes dominados por actores políticos ubicados del centro hacia la izquierda. No menciono tanto Perú, aunque Ollantumala llegó, pues, con un discurso nacionalista, pero en el curso del camino, pues, creo que es un poco discutible el tema de si el presidente Humala está del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda, por eso no lo menciono. No sabemos todavía. Claro, pero la mayoría de los regímenes del continente son del centro hacia la izquierda. ¿Por qué ese temor y por qué reflexionar sobre el rol de la derecha ideológica frente a lo que está ocurriendo en la región? El tema es que nosotros estamos, y esto lo decía el expresidente Pepe Mujica, nos estamos metiendo en el corazón del capitalismo. En el caso de Uruguay, hoy mismo estamos discutiendo que los medios de producción deben estar en manos de los trabajadores. y estamos ensayando algunos proyectos, justamente, por ejemplo, de autogestión, de empresas que han sido, las cuales sus dueños extranjeros, que se llevaron la plata, dejaron a los trabajadores en la nada, desempleados, y la pregunta que nos hacíamos era la siguiente. ¿Los trabajadores no pueden gestionar sus propias empresas? ¿Los trabajadores no pueden ser capaces de canalizar los medios de producción? Sí. Y en Uruguay hay proyectos, diversos proyectos, y tenemos un fondo, que es el Fondo de Desarrollo Social, que es el Fondes, el famoso Fondes, la cual otorga recursos para las empresas autogestionadas por sus propios trabajadores. Entonces, el peligro no es solamente el gobierno, que está en disputa. El peligro es, o son los medios de producción. El peligro es un modelo. Es un modelo, el cual es el modelo capitalista, donde las transnacionales juegan un papel fundamental, donde hoy el discurso camuflado a través de la derecha, que también permea los movimientos sociales, en el caso nuestro hay personas afrodescendientes que no están ideologizadas, que no están racializadas, pero que juegan un papel importante también con la derecha. Entonces, todos esos aspectos son situaciones que están pasando en América Latina. Está pasando en Uruguay. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos metiendo en el corazón del capitalismo y eso, de alguna manera, está generando reacciones que son las que estamos viendo a lo largo y ancho de América Latina. Por lo cual, sin duda, se ha demandado un mayor debate y a propósito de aquello, pues, este encuentro. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Miguel Ángel Pereira. Él es activista del movimiento afrodescendiente de Uruguay con sus reflexiones en torno de los temas que se discuten ahora mismo en el marco de este segundo encuentro latinoamericano-progresista Elab 2015.